suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el dólar estadounidense se cambia a 58 pesos con 90 centavos para la venta frente a los 58 pesos con 77 centavos de la víspera una diferencia de un 0.22 por ciento el banco central de la república dominicana fijó el precio respecto al dólar de la siguiente manera para la compra a 58 pesos con 47 centavos y para la venta a 58 pesos con 90 centavos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias